En aquella ocasión fuimos a la recreación. La verdad es que la casa sí estaba asegurada. Eso hay que decirlo con toda claridad. Había un acordonamiento y sin embargo, una hermana de Terecos, yo no era el jefe de noticias, le dice a la entus jefe de noticias, vamos, yo los meto a la casa y van a entrevistar a la trabajadora doméstica. A Catalina. Hay que recordar que Catalina la sometió Diego Santoy, la metió al baño boca abajo y amarrada de las manos y los pies mientras todo lo demás que hizo. Estaba pasando todo eso. Entonces en aquella ocasión fuimos, porque el entonces director de noticias consiguió o platicó con la hermana de Tere y vamos al lugar. Yo no lo podía creer, dije vamos a entrar. Pues entramos y estaba el abogado. El ambiente, Víctor. Estaba el abogado, estaba Catalina y estaba la hermana de Tere. De entrada, cuando tú vas llegando, dices, ah, caray, desde la puerta. La puerta era la luna y el sol, un planeta, no sé qué, y abrías una puerta de un grueso así bastante grande. Parecía que ibas a entrar a un planetario. Entras y la forma de la casa también, la arquitectura de la casa era como en espiral. Entonces tú subías porque los niños dormían arriba y arriba es donde se da la primera agresión. Tenías que caminar como en espiral. Llegamos al cuarto de los niños. Es una experiencia muy dura porque tal vez no lo pueda describir con palabras, pero oye, aquí donde estamos mataron a dos niños. Se vio, claro. Y luego oír a la sirvienta, a la trabajadora doméstica que nos narrara todo, que nos llevó al baño, nos dijo así pasó, yo escuché esto. Y después me di cuenta de esto y esto y esto. Fuimos y de pronto en la cocina, me acuerdo que me dice uno de las personas que estaba con nosotros, me dice mira aquí y me hace voltear. Aquí es donde agredió al niño, donde le dio de golpes, donde le cortó la vida con la respiración a través de las costillas. Muy gráfico y no estoy siendo tan gráfico como me lo dijo. Y me hace voltear y había una mancha de sangre en el suelo. Aún está. Sí, o sea, porque no estaba todavía liberada la casa. No estaba limpio. No podían limpiarla. Había un charco de sangre seca, o sea, una parte seca y una pelota. Entonces yo dije la pelota no estuvo aquí todo el tiempo. O sea, hubo hasta quien puso eso y fue demasiado impactante. El ambiente que se... Y fuimos de noche. El ambiente que se siente. Y lo digo con todo respeto, cuando tú estás en un lugar como esos, somos sensoriales. Entonces empiezas a percibir. Y si además en ese sitio, estaba muy reciente lo que había ocurrido. En ese sitio se hablaba y se decían cosas astrales y todo eso. Llega el momento en que todo te influye. Y fue una cosa muy fuerte. Uno de los escenarios más tristes en el que nos pudo haber tocado estar. Eso es lo que había försöpedido.